El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, confirmó la detención de la jefa, presunta líder del cártel Guerreros Unidos. Te contamos todos los detalles. Manténganse informados con la Unión de Morelos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y comentar este video. Yo soy Paola Palomo y esta es la nota de hoy. El pasado sábado fue detenida Rosario N. o Esther Yadira N., alias la jefa, presunta líder del cártel Guerreros Unidos en Morelos. Las primeras informaciones indican que mantenía su centro de operaciones en el oriente de Morelos y tenía vínculos directos con personajes de la vida política en la entidad. Tras este hecho, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, confirmó la detención de la jefa y detalló que el arresto de Rosario N. se realizó gracias a la colaboración de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, así como de autoridades estatales y federales en el poblado de Huastepec, en el municipio de Yautepec. Asimismo, el gobernador del estado afirmó que la detención se dio como resultado del avance en la estrategia que se ha implementado para alcanzar la paz en esta entidad. Celebro el resultado obtenido en la operación táctica coordinada del pasado fin de semana en el poblado de Huastepec, municipio de Yautepec. Gracias a las acciones conjuntas de inteligencia operativa, se logró la captura de Rosario N. Reafirmamos nuestro compromiso de mantener el combate frontal en contra de quienes han intentado arrebatarnos la paz. De igual forma, el gobernador Cuauhtémoc Blanco confirmó que su gobierno no negocia con ninguno de los cárteles en la entidad. Si quieres enterarte de más información como esta, síguenos en todas nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntranos como arroba unión de Morelos.